La primera lluvia de La Leona Vamos en ruta, camino hacia Dichato Y habíamos leído que había anunciado lluvia para mañana Hoy día es viernes, supuestamente iba a llover el sábado Pero ya hoy día amaneció muy nuboso Y recién empezó a lloviznar, suave Pero ya agarró más fuerza Está un poco más intensa la lluvia Bastante más intensa La primera lluvia de La Leona La primera lluvia de La Leona Esperemos que resista Habíamos tenido una pequeña fuga en una claraboya Y a manejar con precaución Porque igual hay altas puestas Hay altas curvas Y con lluvia igual se pone más resbaladizo También está corriendo un poquito de viento Así que bien atento a la ruta Y manejar con precaución Siempre con precaución En estos climas más complicados Porque acá el agua la tiran con falde No, se puso súper nuboso Así como media neblina Se puso como una bruma Y vamos a seguir avanzando Y compartiendo lugares bonitos De Chile y del resto de América Así que denle like Déjenos un comentario Que todo eso nos sirve Para seguir llegando a más gente Y poder seguir viajando Fue muy bonito La playa espectacular La iglesia de piedra También al menos me encantó No he conocido mucho el pueblito Pero es porque estamos Disfrutando ahí la playita Aprovechando esas cosas ricas Que igual te da la bala Y continúa la lluvia Hemos manejado por unas dos horas Más o menos Desde Copquecura Hasta Dichato La lluvia ha estado intermitente A ratos suaviza un poco Luego está más intensa Ya quedan unos 7-5 minutos Para llegar a Dichato Y ahí vamos a buscar una zona En la que podamos estacionar Y poder quedarnos Para pasar esta noche Bienvenido a Dichato Llegamos Ya estamos en Dichato Seguimos avanzando Ahora lo que vamos a hacer Es buscar un lugar Donde podamos estacionarnos Lo bueno es que tenemos Almuerzo preparado Así que vamos a parar A almorzar Y bueno Es un día lluvioso Así que No vamos a poder Hacer mucho Más que disfrutar La lluvia Que también es rico Y no No hemos visto Como hemos estado En ruta Este camino No hemos podido mirar Cómo va la Leona Así que Nos queda todavía Inpeccionar atrás A ver si resistieron Las claragoyas La lluvia Y bueno Nos vamos a quedar No sé Yo creo que Ojalá Alcance a estar un poquito Más bonito Para salir a pasear Y mostrarles un poco De la zona Y cambio de planes Pasamos por la costanera No íbamos a estacionar Pero la persona Que estaba cuidando Los autos Nos mencionó Que en esa zona No era recomendable Que nos quedáramos Habíamos leído En unos grupos De asociación De viajeros Chilenos Que en otras ocasiones Sí lo recomendaban Pero al parecer Ahora ya No se puede Así que vamos A avanzar A un punto Que vimos En Ioverlander Que se podría Estacionar Al menos Recientemente Alguien estuvo ahí Y no tuvo ningún problema Así que vamos Estamos a unos 10 minutos De ese sector De Coliumbo Tremenda pendiente La que tenemos Ahí adelante Y sí El camino es hacia allá Lo bueno Es que está pavimentada Al menos Y bueno Ya llegando ahí Les vamos a mostrar Donde pudimos Estacionar Y almorzar Que ya son las 4 Y tomamos Una mala decisión En vez de haber comido En la iglesia De piedra Decidimos avanzar Porque como estaba Empezando a llovinar No sabíamos Cómo iba a estar El clima Y Tenemos hambre Yo tengo mucha hambre Así que quiero llegar Y ordenar Para poder comer Lo bueno Es que tengo cocinado Y listo Para que almorcemos Luego de que nos recomendaron No quedarnos En la costanera De Dichato Decidimos movernos 8 kilómetros A un lugar marcado En la aplicación Ioverlander Que se encuentra ubicado En la península De Coliumbo Aquí Nos percatamos De un problema Que teníamos En el sistema eléctrico Y desde Dichato Nos vinimos a Coliumbo Creo que así se llamaba ¿Cierto? Perdón, ahora sí Ah, ya Ahora sí vamos a grabar Eso lo vamos a dejar En cámara blanca Y Teníamos mucha hambre Así que decidimos Venir para acá Porque en Dichato Apenas llegamos Nos empezaron a cobrar Estacionamiento Y ustedes saben Que la idea De este viaje No gastar En estacionamiento Lo ideal es gastar Solo en combustible Y comida Así que Nos vinimos para acá Un dato que vivo En Ioverlander La verdad es que El lugar no está Muy bonito Pero Al menos pudimos Parar para comer De hecho Ni siquiera terminamos De De ordenar Pero por lo menos Todos pudimos Hermorzar ¿Cierto Becky? La Becky ya comió Fue la primera Puta la Becky Está derrotada No hay que hacer Así que vamos a ver Si nos quedamos acá Si nos vamos a una copé Y durante el día Lo vamos a ir decidiendo Por ahora A comer Porque está muy rico Y tenemos mucha Si A comer Pues ya estamos Con un problema Veníamos Viajando Con poca batería Pero dijimos Ya no importa Porque como tenemos Este sistema Que empieza a cargar Al estar andando El auto Dijimos Ahí vamos a recobrar La energía Pero saben Que no Salimos con cuarenta y tanto Y llegamos al lugar Con cuarenta y tanto Y estuvimos manejando Dos horas Entonces Algo no está Funcionando Supuestamente Que cuando Echamos a andar El auto Esto Lucecita Se prende Y Estaría funcionando Según lo que entiendo Pero no está Cargando Acabé de echar Andar el auto Geo Y prendió Ya El lleva Tiene razón Se acordó de algo Que Cuando veníamos Llegando a Dichato Que ya de haber sido No sé Una hora cuarenta Dos horas de conducción Yo bajé Cuando nos estacionamos En Dichato Bajé a buscar algo Arriba de la camper Y estaba la calefacción Prendida Porque llevaba unas bolsas Y al parecer La bolsa Chocó con el interruptor Del calefactor Y se encendió Entonces Creemos que quizás Por ahí puede haber sido Que vinimos consumiendo Tanta energía En todo el camino Y por eso no aumentó Así que vamos a hacer Una prueba ahora Y bueno Mientras vamos a tener El auto andando Un rato Para hacer una prueba Les voy a aprovechar De mostrar el lugar Donde estamos estacionados Estamos un poco nerviosos Pero ya Vamos a tratar De De relajarnos un poco Y acá es donde Nos estacionamos Y paramos para comer En Columo Esta es una playa Que no es apta Para el baño Está cerca De embarcaciones De barcos Y el problema Es que Yo les decía Que no es muy bonito Porque está todo sucio Al haber barco En esta zona Hay demasiados residuos En el borde del mar Miren No sé si se logra ver En la imagen Pero En toda la orilla Es suciedad Pero como veníamos Muertos de hambre Y en Dichato Nos había ido mal Decidimos pararnos más Y al menos Hacer una parada técnica De comida Y ya después Ver si Si cambiamos de lugar O paramos en una copep Vamos a tener que ver Bien que hacemos Pero justo ahora Acabamos de terminar De almorzar Y vamos a reposar Y El lleva miró La carga de los paneles La carga de la batería Y ahí nos dimos cuenta Que habíamos estado ¿Qué te pasó? La picadura Llego como un mes Con una picadura De no sé qué es Y se le reactiva Acá a cierto tiempo Creemos que puede haber sido Un chinche Que lo picó Esos chinches del arce Que hicieron Son plagas Ahora en Santiago Parece Si es que no fue una araña Ya Pero igual Le he tirado los poderes Y no salen Así que probablemente Era un chinche Ridículo Esperando a intentar Así que vamos A esperar Y a tomárnoslo Con calma Que igual es algo Que hemos estado Aprendiendo Este tiempo A manejar Bueno y Como les dijimos Hoy vamos A esperar un ratito Así que aprovechamos Acá a pasear A la Becky Que anda media rara Porque en esta zona Andan perritos Y ella Es media cobarde Seguimos todavía Estacionados acá En el mismo lugar En el que le mostramos Delante Hemos decidido Quedarnos A pesar de que Hace unos minutos Atrás Empezaron a llegar Algunos autos Y eso nos hizo Dudarlo Porque Igual es un sector Si bien estamos Como al lado De la De la Calle ¿Cachai? Como que pasan Autos por allá No estamos tan alejados Y hay casas Cerca y todo Igual Igual nos da nervio Que pueda pasarnos Algo Porque estamos tan solos Si ven ustedes Ahí atrás Hay dos autos Estacionados Me encanta Como se ve la Becky Becky la zapa Bueno y ojalá Que sea que Lo que le habíamos Contado antes Que no cargaron Las baterías Porque por error Se nos prendió El calefactor Y eso nos Consumió energía Y que ojalá Si esté funcionando El sistema Que nos permite La carga Desde el automóvil Hacia Desde las baterías De la furgo Adelante Hacia las baterías Datá Que fue algo Que siempre Desde que planeamos Esto Necesitábamos Que lo tuviera Pagamos Porque lo tuviera No funcionó Bien en un comienzo Pero nos encargamos De que quedara operativo Ahí tuvimos La ayuda De nuestro amigo Luis Y había quedado Operativo Así que esperemos Que estemos Asustados Por las puras La Becky Peleando Con las moscas Cometela 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 Comete Bicho Comete Bicho Cómete ese bicho que no nos va a dejar dormir Y finalmente pasamos la noche aquí Estuvo súper tranquilo Sí, llegaron de madrugada un par de autos Y estuvieron un rato No se quedaron Pero en general súper tranquilo En la mañana vinieron a sacar la basura Pero no tuvimos ningún problema Nos quedamos aquí al lado de una cancha de fútbol que hay en Colimo Y lo bueno es que está aquí para la orilla del mar Bueno y el lugar estaba iluminado que eso también es súper bueno El lugar tiene iluminación así que eso también nos hace sentir un poco más seguro Ahí está la León y ahí está nuestra Leona alistándose para salir Y la Becky allá se fue al borde del mar ¡Ven! 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 Ni me pesca No quiere volver Dijo que se va a querer vivir acá Se hizo un amigo ayer acá al borde del mar Y anda ya ahora paseando Y estamos alistándonos Es súper porfía No, yo no te voy a estar vigilando Y la Becky ¡pam! se baja Quería bajar la niña Estamos alistando Vamos a guardar las cositas Vamos a hacer el cambio de adelante para atrás Porque vamos a ir a dar un paseo a Dichato Vamos a ir a conocer aquí la playa de Coleimo ¿Coleimo era? Estoy diciendo mal el nombre ¡Coliumo! ¡Coliumo! ¡Perdón! ¡Coliumo! ¿Verdad? ¡Coliumo! Sí, yo digo Coleimo ¡Coliumo! Era raro el nombre Hay una playa armada allá Así que la vamos a ir a ver Y vamos a pasar a ver también a Dichato Así que nada Vamos a guardar Y vamos a partir la ruta Y estamos en Dichato Por ahí está el Yoba Y la Becky Vamos adelante Vamos a dar un paseito por la costanera Voy a aprovechar de ver si vendo algunos libritos Hoy día es sábado Así que quizás está bueno Porque anda más gente Y el día está súper bonito también Así que vamos a aprovechar Puestos que venden cositas Bikinis, chalas Juguetes Valdes para la playa Paletas La Vicky quiere comprarse todo Venden de todo para tener un día de playa divertido Hay botes también que salen desde acá Se hacen paseo a lancha Hay hartos juegos para los niños Para arrendar autos El famoso mote con huesillo Vamos a ver 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 Cuando se presentan problemas, es importante recordar que la felicidad siempre está en las cosas más sencillas de la vida. Apreciar los momentos simples, como una conversación o una puesta de sol, puede renovar nuestra energía y ayudarnos a observar la vida desde otra perspectiva. De esta forma podemos enfrentar los desafíos con una mente más clara y positiva. Ayúdanos a sumar kilómetros, suscríbete a nuestro canal de youtube, dale me gusta, comenta y comparte toda nuestra aventura por aquí.